Bienvenido a esta segunda parte del vídeo que hicimos con Artur Sala. Bienvenido a ti también, Artur, en el que hablamos de pleomorfismo y el terreno, cómo influían el terreno en esa creación de la vida, que es la teoría del pleomorfismo. Y todo eso que estuvimos hablando se basa en el segundo libro de Artur Sala, de su serie en Magna Ciencia, y dejamos pendiente, aunque se soltaron algunos detalles en ese vídeo, dejamos pendiente todo el tema de cómo influye o de dónde sale la energía para que la vida pueda funcionar. Bien, eso es lo que pretendemos explicar hoy. Cómo la vida adquiere energía de ese medio que le rodea, que podemos llamarlo éter, o pueden ser también los campos escalares asociados a la electricidad. Ahora Artur nos va a contar mucho más de todo esto. Y espero que el vídeo sea muy interesante para hacer un tercer vídeo que ya nos centraríamos en lo que son las propiedades especiales del éter que podemos incluso relacionar con esas características que se han contado desde las tradiciones espirituales, que serían propias de ese gran espíritu, ese todo, esa divinidad que nos rodea o que nos forma. Así que bienvenido, sobre todo Artur, que eres el que nos tiene que contar todas estas cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Muchas gracias Paco. Creo que en el anterior programa sentamos las bases en que en el segundo libro se explican de cómo la cuarta ley de Hammer estaría relacionada y cazaría perfectamente con el cambio que se produce a nivel celular, conocido como el pleomorfismo, que es provocado por condiciones del terreno, condiciones bioquímicas medibles. Creo que quedó un programa donde esto quedó muy claro. Si alguien quiere saber más puede ver mi aparición en Biólogos por la Verdad, donde amplío este tema. Y hoy me gustaría entrar también en aspectos que considero que son muy importantes que abordo en el primer libro sobre el metabolismo de la vida. Porque ahí inmediatamente con la teoría convencional que tenemos, vemos, vemos inmediatamente que nos quedamos muy cortos y que hay muchas legunas conceptuales que se pueden comprender gracias a este tema que hoy voy a tratar de abordar. Vamos a tratar de abordar porque es complejo. Bien. Yo querría empezar dejando bien claro que uno de los problemas fundamentales que tenemos al intentar explicar la vida es la termodinámica. La termodinámica, como toda teoría científica, tiene unos límites. Y son unos límites que no se dejan claro desde el principio para la gente que lo estudia y sobre todo para el público. Al público se le dice que la termodinámica es lo que limita todo, que el universo va a acabar enfriándose y colapsando de frío porque la entropía tiene que crecer. Y resulta que la termodinámica, para poder ser aplicable, necesita dos elementos fundamentales. Bien. Que luego vamos a hablar de ellos. Pero uno es el estado de equilibrio y otro es el que no entre energía desde fuera. Eso precisamente es lo que la vida hace. No está en equilibrio, sino que genera un equilibrio diferente, un equilibrio propio que lo que hace es compensar determinadas dinámicas internas y utiliza la energía del entorno precisamente para lograr mantener esa homeostasis. Bien. Hay elementos muy claros que, además, Artur, comentas en el libro. Y uno de ellos es el del peso, ¿no? De cómo mantenemos nuestra temperatura independientemente del peso. O ya seas un niño o ya seas una persona adulta de 100 kilos y la mantienes perfectamente en un límite muy estrecho. Y eso, cualquier persona que se dedique a controlar la temperatura de un ambiente sabe que es bastante complicado, ¿no? Correcto. Correcto. A mí este tema siempre me ha llamado mucho la atención. Pero ya desde siempre, antes de que yo me pusiera a investigar la ciencia alternativa, ¿no? Hasta qué punto una diferencia de un grado, de un simple grado, cuando empezamos a tener un poco de fiebre, empieza a afectar toda una serie de procesos metabólicos importantes. Por ejemplo, las cascadas enzimáticas se detienen. Y siempre me ha llamado mucho la atención porque yo peso 100 kilos, estoy constituido, por lo tanto, de unos 70 litros de agua. Y eso, estoy totalmente desprotegido, con un gradiente térmico, ahora mismo en este momento hay 17 grados de diferencia de gradiente térmico entre mi interior, que está 37, y el exterior, que está unos 20 grados. Y siempre me llamó, pero desde siempre mucho, la atención de por qué esto es tan crítico para la vida, porque eso se sabe. Entonces, bueno, nosotros sabemos que hay reacciones bioquímicas en el cuerpo. Las reacciones bioquímicas se caracterizan por la rotura de enlaces químicos. Estos enlaces están enganchados a través de una energía que se llama la entalpía. Cuando estos enlaces se deshacen, se desprenden unos julios de calor y demás. Esto lo sabemos y esto es cierto dentro de un marco de validez, que yo hoy a continuación voy a tratar de explicar. A nivel termodinámico, se nos dice que cuando yo tengo un cuerpo caliente, que tengo un cuerpo frío, pues se produce un flujo de calor hasta que la temperatura se equilíbete. Esto es así la mayoría de los sólidos, los líquidos y los gases, cuando no hay, digamos, intervención de la vida. En la mayoría de los casos es así. Y se considera que cuando hay una transmisión de calor, lo que hay es un aumento en general de la entropía. Y esto es cierto para una máquina, una caldera de vapor, un motor de coche y demás. Todo esto es cierto. Es decir, yo sé la entalpía de formación de un hidrocarburo. Sé que cuando se desprende y se libera CO2 y hay vapor de agua, esos enlaces van a generar unos kilojulios, que esos kilojulios se puede aprovechar un 20% para mover una turbina o el motor de un coche. Eso es estrictamente cierto. Nadie lo discute. Nadie lo discute porque un ingeniero lo está aplicando cada día. Y si discutimos esto, pues poco menos que lo estamos tratando de pronto. Pero el problema es cuando entra en juego la vida. Cuando entra en juego la vida es el momento en el cual ahí las cosas empiezan a, digamos, a verse la necesidad de tener que introducir una nueva fuente de energía que es propia de la vida. Por otra parte, esto es lo que desde siempre se ha dicho desde la perspectiva de cualquier medicina anterior a la medicina alopática. Y además, no solo se ha dicho, sino que es la piedra angular de prácticamente todas las disciplinas médicas que han existido anteriormente. Siempre se ha hablado, o sea, si tú a un médico chino, de medicina tradicional china, le quitas el concepto de chi, es como si a un futbolista le quitas su pelota. No puede hacer nada. No puede hacer absolutamente nada. Esto sorprende porque toda la ciencia, pero en particular la física y la biología, han pasado siempre de puntillas por este tema. ¿Cuál es el origen de la energía vital? Y hoy en día, a pesar de que sabemos que estas reacciones bioquímicas se producen y demás y no le vamos a quitar su parte de realidad, por ejemplo, el ATP es un ciclo donde una molécula que se llama adenintrifosfato, en presencia de oxígeno, libera 36 electrones en un medio donde hay cuatro ácidos. Esto tiene lugar dentro de la mitocondria y constituye la fuente de energía de la célula. Y yo no voy a negar que eso no ocurra. Lo que sí voy a poner un gran pero, un pero enorme, enorme, es de si esos 36 electrones realmente nos pueden dar la energía que puede mantener todo un sistema tan complejo como el sistema de la célula. Y ahí tenemos, lógicamente, que entrar en un tipo de energías no descritas por la física académica que son energías sutiles. Son energías que son complejas de medir. Y hasta cierto punto hay que tener en cuenta y hay que dar su parte de razón a la medicina alopática de que cuando lidiamos con energías sutiles o que son difíciles de replicar a través del método científico. El método científico lo que tiene que garantizar es que si tú estás en cualquier lugar del mundo si haces lo que se dice que tienes que hacer, tienes que llegar al mismo resultado. Entonces, ahí es donde entramos en juego un concepto muy importante que es la posibilidad de que los seres vivos, todos, pero en particular los mamíferos y los humanos, por el hecho de estar en lo más arriba de la cadena trófica y de la evolución o de lo que sea, seamos capaces de realizar algún tipo de transmutaciones nucleares. Entonces, para tratar de explicar esto, me gustaría mostrarte unos slides. Esto creo que lo tengo por aquí. Vamos a ver. Shining. A ver. Ventana. Bueno. Para tratar de explicarlo, yo me situaré en el siglo XVIII, cuando se formula la farbosa ley de conservación de la materia de energía del Aguasí. Aguasí fue un señor que lo que hizo fue comprobar dónde iban a parar los átomos después de una combustión. En esa época se tenía una teoría que estaba relacionada con el flojisto, que era un concepto muy complejo donde se decía que la madera en realidad estaba liberando flojisto cuando era quemado y que esa materia pues iba a parar a otro lugar donde absorbía ese flojisto. Y bueno, esto daba lugar a una explicación muy compleja. La teoría atómica que ya el Aguasí empieza a desarrollar, lo que nos viene a decir es que todos los átomos de una reacción química convencional, que podemos, fuera del ámbito donde entra en juego la vida, necesariamente no desaparecen. Es decir, todos los átomos de carbono, oxígeno y demás que hay en una madera, pues se liberan en forma de vapor de agua, dióxido de carbono, que aunque no veamos, aunque no veamos, están ahí. Y digo esto porque en esa época se tuvo que demostrar que en el aire, o sea, en el espacio vacío había una cosa que se llamaba aire, ¿vale? Y que ese aire estaba constituido de oxígeno. El oxígeno se empieza a postular a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y en realidad el oxígeno es del 50% de la Tierra. O sea, el oxígeno constituye no solamente el aire, sino que está omnipresente en todas las rocas de la Tierra. Entonces, esto llevó a este concepto de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es decir, que todas las bolas de los diferentes átomos se recombinan en una reacción química, al romperse esos enlaces, esas entalpías, se libera una cantidad de energía y se forman otras sustancias, ¿vale? Esto es estrictamente cierto hasta que apareció otro señor que se llamaba Baukelen. Y Baukelen fue un señor que a principios del siglo XIX decía, Lavoisier tiene razón, pero vamos a estudiar las reacciones químicas que se producen en los seres vivos, ¿vale? Y empezó a hacer toda una serie de experimentos que empezaban a poner en cuestión de si las bolas de los átomos, vamos a imaginar pues que la bola del átomo de calcio que tienen 20 protones, pues es de color roja y tal, la bola de potasio tiene 19 y tal, de si realmente esas bolas, además de romperse los enlaces químicos que las unen, además de eso, esas bolas pueden fusionarse. Entonces, en ese momento, a principios del siglo XIX, había una gran investigación en el mundo agrícola que demostraba que los seres vivos somos capaces de sintetizar diferentes elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, Lavois y Gilbert, que eran dos catedráticos de agronomía de una universidad del sur de Inglaterra en ese momento, demostraron en el experimento de 17 años que las plantas del jardín habían sido capaces de sintetizar 5.700 libras de calcio, 2.700 libras de magnesio, 4.700 de potasio, 2.700 de ácido fosfórico, y nada más y nada menos que 5.700 de nitrógeno. O sea, que en 17 años, la cantidad de masa que había aumentado en ese jardín había sido de 10 toneladas. Es decir, había una materia que había aparecido de lana, aparentemente, porque esa materia no estaba ahí. Y lógicamente se excluía que eso hubiera podido venir de polvo que venía del aire, etcétera. Pero quizás, bueno, sobre esto ya lo comentaré, pero quizás el experimento más interesante de esta época fue el que hizo cuando él cogió pollos y les daba avena a la cual se había eliminado el calcio. El calcio es un elemento muy fácil de estudiar su trazabilidad porque es omnipresente y descalcificar una materia es bastante fácil, eliminarle su calcio es bastante fácil. Entonces se daba cuenta de que esa avena, que es muy rica en potasio, los pollos eran capaces de seguir sintetizando el calcio a pesar de que no ingerían calcio. ¿Vale? A pesar de que no ingerían calcio. ¿Vale? Esto se conoció más adelante, aunque ya era conocido por Baukelein, como el efecto Kerbrand, porque el hombre que le dio y lo metodizó a nivel científico fue Louis Kerbrand, un científico del siglo pasado, que murió en el año 83, y que se dedicó a estudiar las transmutaciones nucleares biológicas. ¿Vale? Entonces, lo que nos está diciendo, lo que nos estaba diciendo este hombre, es que si bien la guasilla tenía razón, cuando entraba en juego la vida, la vida parecía tener una energía capaz de sintetizar los elementos que ella quería. ¿No? A, digamos, a voluntad. Y esto es muy importante para un nutricionista, ¿no? Estos son artículos, estos por ejemplo, los rusos lo replicaron, porque es un experimento muy sencillo de hacer, y comprobaron que efectivamente, pues, esto era así, ¿no? O sea, las aves son capaces de sintetizar calcio en su ingesta, siempre y cuando se les dé potasio. El potasio es un elemento que está justo a la izquierda del calcio en la tabla periódica. Entonces, en esa época, había una lucha, a principios del siglo XIX, una lucha entre partidarios y detractores de esta idea. O sea, habían seguidores del Aguasiel y habían seguidores de Baukelen. Y en los libros de química de esa época, de principios del siglo XIX, las dos hipótesis estaban encima de la mesa y eran contempladas con la misma, digamos, con el mismo enfoque, hasta que poco a poco la visión de Baukelen, que era una visión más inmaterialista, más de, bueno, no tan materialista, sino tan centrada en que la materia es materia y siempre es materia, sino que hay una forma de sintetizar materia de un espacio, y fueron cayendo pocamente en beso. Por ejemplo, Jean-Baptiste von Hemmog y William Prout, que eran excelentes científicos de la época, apostaban por esto y habían medido lo que luego después Kervan sistematizó como el efecto Kervan. Entonces, Kervan lo que descubrió es que ciertas especies de hongos y de levaduras, y como sabemos, los hongos, dentro de la clasificación de Haakel, hay cinco reinos, animal, vegetal, procariota, eucariota, que son los dos reinos unicelulares, y finalmente hay el reino de los hongos. El reino de los hongos es un reino muy particular que Haakel en su momento y Haakel lo sintetizó como un mundo aparte. Y si recuerdas, cuando hablaba del pleoporfismo, yo te decía que en las fases finales del cambio celular se producen hongos como fusión de tres células procariotas. Ahora no voy a explicar lo que es una célula procariota, sino no cabaría. Entonces, este es el cuadro en el cual Kervan demostró que el agente responsable de la transmutación, no solo del sodio al potasio, en el caso del efecto Kermak, sino del silicio al calcio, por suma de un átomo de carbono, el sodio al magnesio, por suma de un átomo de hidrógeno, eran estas familias de levaduras que podemos ver aquí. Más en concreto, voy a hacer el zoom un poco grande, las Pergillus niger, el Penicillium quiogenium, la Mucurracemosus, es decir, la Saccharomyces de Devisae, que es el hongo del cual se hace la cerveza. Estos hongos que además podemos ver aquí, eran los responsables de realizar estas transmutaciones, que fueron venidas porque además a todo esto se sumó un científico japonés que se llamaba Komaki, que era un microbiólogo, especialista en microbiología, Kerbrand era químico, y entonces Japón tenía una carencia ancestral y sigue teniendo una carencia de sales potásicas. Japón es un país que produce mucha sal sódica y poca sal potásica. Entonces, dijo, bueno, vamos a ver, vamos a hacer una forma de producir sales potásicas en Japón, que tenemos pocas, a partir de sales de sodio, la sal común, y a través de estos hongos y estas levaduras empezar la producción. Y de ahí sale la siguiente etapa de Kerbrand, que es la etapa de Kerbrand-Komaki, o el protocolo de Kerbrand-Komaki, donde gracias a los conocimientos de microbiología de Komaki se extendió este conocimiento de las transmutaciones de Wilkerberg. Pero hay una planta que a mí me llama... Sí, perdona. Lo que quería era, para clarificar a la gente, cuéntanos un poco la trayectoria de Kerbrand, porque Kerbrand es ya de este siglo XX, o del siglo pasado, del siglo XX, y es un científico muy respetable. Entonces, cuéntanos un poco la trayectoria para ubicar a Kerbrand y lo que nos estaba contando, que realmente la vida es capaz de transmutar los elementos químicos de unos en otros, que eso es algo que está fuera del paradigma de la ciencia oficial. Sí, Kerbrand nace creo que en 1903, si no recuerdo mal, y después de la Segunda Guerra Mundial, él nunca lo ha dicho, nunca lo confesó, pero yo lo sé, lo sé porque aparece su obra referenciada cuatro veces. La obra de Rudolf Steiner aparece cuatro veces referenciada en las transmutaciones biológicas. Él se tomó en serio los trabajos de Baukelen, pero al mismo tiempo también se tomó bastante en serio los trabajos de Rudolf Steiner, en el sentido que además, estas transmutaciones estarían regidos por regímenes planetarios. Es decir, hay más posibilidad de transmutación cuando hay un ascendente en sentido del sodio al potasio, que del potasio al sodio cuando hay una descendiente. Entonces, de todo esto, Kerbrand lo vistió de un gran trabajo científico en una primera etapa como químico y luego en una segunda etapa con la aportación de Comaki, que como experto en microbiología y como persona que dominaba muy bien estas levaduras que yo te he explicado, de extender todo eso a muchas transmutaciones que los seres vivos están produciendo continuamente. Entonces, por ejemplo, una de las plantas que estudiaros es la Tielandasia. Si vais a cualquier, a esta planta que estáis viendo ahora, esto se llama también el musgo hispánico. Es una planta que, como podéis ver, está en un invernadero. Si vais a muchas tiendas de estas de invernaderos, veréis esta planta, pues esta planta tiene la particular de poder estar colgada por un hilo metálico y aún así funcionar. Es decir, vive del vapor de agua de arriba. Es decir, puede vivir sin estar en contacto con la Tierra, ¿no? Crece sola, ¿no? Entonces, uno de los experimentos que hicieron fue colocarlo en un hilo de cobre, de cobre puro, 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 y cuando quemaron esa planta, al cabo de un tiempo, cuando la planta estaba moribunda, descubrieron que casi no tenía cobre y, sin embargo, tenía mucho hierro. Por lo tanto, esta planta había sido capaz de sintetizar el hierro, que tiene el número atómico 26, a partir del cobre que tiene el número atómico 25. Y de ahí empezó a surgir la idea de si realmente el equilibrio metabólico va mucho más allá de la química y debemos de incluir estas transmutaciones para encontrar en ellas esa energía vital que los antiguos nos hablaban. ¿Vale? Entonces, además, Luiker Brand extendió estos trabajos a levaduras que estaban sintetizando el cuarzo de este pilar que podemos ver aquí, este es un pilar rico en cuarzo, a calcio. ¿Vale? O sea, aquí tendríamos la cantidad de silicio en la piedra original y después y la cantidad de calcio antes y después. No sé si se ve el cursor, Paco, pero lo que Kerrán, además, extendió es todo esto al mundo mineral y después al mundo geológico. ¿Vale? Esto no lo voy a explicar ahora porque sería muy complejo, lo explicaremos en la siguiente sesión. Entonces, esa energía... En este caso, lo que estaríamos viendo es que el daño que se produce en las piedras, la meteorización, también tiene una parte que es debida a los propios seres vivos que transmutan los elementos de la piedra. Exacto. Y no solo eso, sino que además, teniendo en cuenta lo que te he explicado antes de Lowe's y Gilbert, la biosfera, la capa de vida que llena nuestra Tierra, sería capaz de crear materia. Es decir, de estar sintetizando materia. Por lo tanto, esto ya liga con lo que nos han dicho desde siempre las tradiciones que nos alimentamos de una energía no material o de un prank. Y yo llevo bastante tiempo tratando de hacer un estudio serio, porque es un tema que me interesa y sé que a tus seguidores les interesará, de la medicina ortomolecular. La medicina ortocolomiana se basa mucho en complementos, digamos, de oligoelementos. Entonces, la medicina ortomolecular, por ejemplo, cuando alguien tiene una cadencia de hierro, suele dar zinc o cobre. Entonces, para mí, lo que me parece es que lo que se está dando es un tipo de zinc y cobre biosimilable que después el cuerpo es capaz de transmutar nuclearmente y transmutarlo a níquel, 28, cobalto, 27 y finalmente hierro, 26. Que el hierro es un elemento esencial para la vida. Es un elemento esencial para la vida. Entonces, creo que la parte, digamos, metabólica, que muchas veces yo escucho en nutricionistas, se debería de expandir de la parte química a la parte, digamos, de las transmutaciones para poder entender la simbiosis entre los diferentes oligoelementos. Ahí has tocado una palabra muy importante que es ser bioasimilable. Bien, precisamente en tu libro nos cuentas cómo se pueden producir esas transmutaciones de unos elementos en otros y resulta que dentro de un elemento tú puedes tener diferentes isótopos y son determinados isótopos los que permiten ese cambio. El isótopo sería como el mismo número de protones y mayor o menor número de neutrones. Solo unos determinados son los que permiten hacer la transmutación. Esos serían los bioasimilables. Correcto. Correcto. Porque eso, Paco, que estás diciendo es muy bueno porque en los seres vivos sabemos positivamente que hay tres isótopos radioactivos que no están en el mundo inorgánico que son el carbono 14 que es el más famoso de todos, el potasio 40 y el el cobalto 57 si no recuerdo mal. Ahora me acuerdo. Fíjate que es muy curioso. El carbono estaría muy relacionado con la transmutación de silicio a calcio para dar lugar a carbono. El potasio, el hecho de que haya una parte de un elemento radioactivo es porque necesariamente la transmutación de sodio a magnesio que se produce en la membrana celular es tan importante que muchas veces se produce un isótopo que es el 40 que no es estable y decae en calcio, en calcio 39. Sí, lo he dicho bien. Sí, calcio 38. Entonces, también hay un estudio en el libro que yo hago un análisis isotópico del calcio en los seres vivos y se ha descubierto, por ejemplo, que el isótopo 44 del calcio que tiene 20 protones y 24 neutrones no es el mismo en la misma proporción que un calcio inorgánico donde podemos encontrar una roca calcárea. Por lo tanto, ya hay indicios indirectos de que ese calcio necesariamente, bueno, ese potasio 40 radioactivo, ese carbono 14 que es el más famoso de todo radioactivo, se debe de producir debido o como un subproducto de las múltiples transmutaciones que hay en los seres vivos. Y esto, bueno, pues está explicado en mi libro, hay un paper que, bueno, que simplemente hacen un análisis isotópico. Lo que pasa es que, claro, el tema del análisis isotópico es un tema que no, por ejemplo, en Francia solamente hay dos espectrómetros de masas que yo sepa, seguramente hay más, que son capaces de no solamente detectar cuánto calcio hay en un sitio, sino si hay diferencias en los isótopos. Entonces, ahora, como para la física los isótopos de un elemento son muy marcados, es decir, si tú coges mercurio, oro, no sé, cobalto o níquel de cualquier roca inorgánica que es de un mineral que sea rico en estos elementos, te vas a encontrar que la distribución isotópica raras veces cambia de un 0,1%, es decir, si por ejemplo del isótopo del calcio 44 hay un 4,57%, pues en cualquier roca calcárea del mundo habrá un 4,57%, pero cuando hay diferencias de hasta un 3,4%, fíjate bien Pablo que estamos haciendo un salto de 3,000 o 300 veces más de lo que debería de ser, por lo tanto, los seres vivos si los pudiéramos analizar isotópicamente algunos elementos críticos de la tabla como pueden ser el carbono, el silicio, el potasio, el calcio y el hierro, nos encontraríamos que la distribución isotópica con respecto a un mineral inorgánico del mundo no es pareja, hay una diferencia. Una imagen que has puesto antes que es la de la botella cerrada con la planta dentro también sería como un ejemplo muy claro de esa capacidad de transmutación. Cuéntanos este experimento. Claro, este es un experimento que hizo un señor que se llamaba Latimer que plantó una planta dentro de una botella reméticamente cerrada y fíjate al cabo de unos años cómo se puso. O sea, una imagen vale más que mil palabras. ¿De dónde ha salido la materia de esa planta? Yo, son preguntas que lanzo. Entonces, mira, en ciencia debería de haber algo que yo llamo la regla de la pelota de tenis. O sea, cuando yo lanzo una pelota de tenis al tejado de los que defienden la hipótesis de la Guasie me tienen que explicar por la Guasie cómo esto es posible. mientras tanto, si no es así, yo tengo el derecho de pensar que la gente tenía razón. Entonces, claro, si sabemos que la cantidad de energía que hay en la materia es muy grande, e igual a m por c al cuadrado, lo sabemos todos, los seres vivos somos capaces de sintetizar nuclearmente y a crear una gran cantidad de energía. ¿Vale? Porque sabemos que la materia cuando se desintegra nuclearmente genera una cantidad de energía descomunal, ¿no? Entonces, la materia es una forma de energía condensada, coagulada, que la vida pone en jaque. Entonces, si viene aquí un científico materialista de la universidad que me explique cómo este señor... Entonces, ¿qué pasa? Pues que este señor queda como un vídeo, porque de esto es una imagen meme que se ha circulado mucho por Facebook y por redes sociales, ¿no? De el señor Latimer cultivó esto, pero claro, un científico como yo se pone a mirar ahí y dice, ¿y de dónde ha salido todos los... Porque si nosotros quemamos esa planta nos vamos a encontrar los 92 elementos de la tabla periódica. Entonces, ¿cómo pudo ser que una planta que no se ha regado, que ha estado siempre encerrada dentro de una botella, haya podido aumentar su masa, ¿no? Son preguntas para... Y que para crecer necesita el CO2 y si está cerrada, pues ese CO2 está limitado, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ahí es donde voy, ¿no? Y estos son... Yo siempre he pensado que dentro de las transmutaciones nucleares, por eso mi libro empiezo ahí, podemos responder muchas cosas sobre muchos aspectos, por ejemplo, lo que yo... Porque a mí me gusta hablar para que tus seguidores me entiendan, ¿no? Sobre el concepto que debemos de reformular completamente el concepto de energía metabólica. Disculpa. Y yo creo que estos experimentos lo ponen en jaque. También me gustaría, ahora que veo esta post... Esto, de esto, que Kerbrand, al final, se acabó dando el premio IG Nobel en el año 93, cuando ya estaba muerto, que es un premio Nobel que se da para ridiculizar, pero durante varios años, varios científicos de prestigio, incluso premios Nobel, esto es una carta de nominación de Louis Kerbrand para el premio Nobel por parte de dos físicos, dos biólogos que habían ganado el premio Nobel que se llamaban François Gimonot, que habían ganado el premio Nobel en genetistas y estos genetistas descubrieron los genes que controlan las transmutaciones de sodio o potasio. Es decir, cogieron el trabajo de Louis Kerbrand, ellos eran premios Nobel, identificaron los genes que se activaban y se activaban en las transmutaciones y dijeron, ostras, pues Louis Kerbrand tiene razón porque nosotros a nivel genético hemos podido incluso aislar el gen. Entonces, bueno, pues esto fue lo que hizo que este hombre estuviera nominado dos veces al premio Nobel y para que te nominen al premio Nobel tienes que ser o uno de muy arriba o premio Nobel, como fue el caso de estos. Por lo tanto, aquí detrás hay una ciencia que realmente cambiaría completamente lo que nosotros creemos que es la energía corporal. Es decir, yo lo que he visto es que lo que puede ligar más la energía vital de las antiguas tradiciones con lo que nosotros podemos comprobar a nivel científico y académico es estudiar la trazabilidad nuclear de los elementos en los seres vivos. Dos cosas. Una, explícanos qué pasa con esa energía que se libera cuando se producen esas transmutaciones porque las que conocemos nosotros pues está claro es las reacciones de fisión del polonio el uranio y todo eso y tenemos una bomba atómica o las de fusión y tenemos la bomba de fusión ¿no? la de hidrógeno. Entonces, si los seres vivos hacen eso ¿qué pasa con esa energía? ¿bien? Y después, si puedes, muéstranos ese diagrama de las transmutaciones que encontró Kerbrand para que veamos cómo sería ese proceso dentro de de los seres vivos. Vale, la pregunta es muy pertinente, Paco, porque lo primero que viene a la cabeza es, bueno, si esto fuera verdad los seres vivos deberíamos estar emitiendo radioactividad todo el rato y eso no es correcto porque la radioactividad es una de las formas de transmutar la materia. ¿Vale? La radioactividad solo es una forma de transmutarla pero hay otras más. Entonces, el hecho, estas son las transmutaciones que demostró Luis Kerbrand un sodio se puede transmutar a un potasio por suma de un oxígeno y un sodio se puede transmutar a un magnesio por suma de un hidrógeno. Luego, este magnesio si le sumo un oxígeno tendré un calcio y este potasio si le sumo un hidrógeno tendré el calcio. Entonces, además del silicio si le sumo un carbono me dará calcio y además del carbono se puede sumar a un oxígeno para dar lugar a silicio. Estas son las transmutaciones más esenciales que estudió Kerbrand pero estudió más. Entonces, ¿cuál es la explicación de por qué esto se puede estar produciendo? Pues ahí es donde interviene el concepto de temperatura y ahí es donde tenemos que ir a la termodinámica. Vamos a ver, la termodinámica lo que nos ha dicho es que a una determinada temperatura hay una especie como de campana de Gauss donde lo que nos está diciendo es que si algo está a esa temperatura significa que es como si todos los átomos estuvieran chocando a una velocidad concreta equivalente a unos 300 metros por segundo. Te dicen que algo está a 30 grados es como si todos los átomos estuvieran chocando a 300 metros por segundo. Eso es cierto, sí. Unos van más rápido otros van más lento y de media te da esa temperatura. Pero además de eso los átomos tienen un núcleo y ese núcleo es donde está la mayor parte de la materia está más densificado ahí. Entonces, además de haber un movimiento cinético de choque hay un movimiento de rotación. Entonces, si sabemos que la mayor parte de la masa está concentrada en el núcleo la frecuencia angular de giro además del choque sino los átomos rotando sobre sí mismos dependerá enormemente de esa temperatura. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que a 37 grados se produce un efecto que descubre porque Stokerbrand se muere sin saber por qué eso ocurría a 37 grados. Entonces, hubo un señor que se llamaba Joe Champion que investigaba las transmutaciones más allá del sodio y ya estaba generando oro que descubrió esta fórmula que podéis ver aquí de la frecuencia de vibración de un isótopo de oxígeno 16 ¿vale? De un isótopo de oxígeno 16 es proporcional a la raíz cúbica de la densidad multiplicada por el número de abogado dividido entre su masa y curiosamente a 37 grados la frecuencia de vibración del oxígeno y el nitrógeno es prácticamente la misma 3.775.000 Hz es decir que a 37 grados un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno giran a 3.775.000 veces por segundo. Por lo tanto cuando la frecuencia de giro es la misma la estructura oxígeno e hidrógeno se puede insertar dentro de la estructura por ejemplo sodio para dar lugar a un magnesio o a un potasio pero solo a esa temperatura Luis Perronante insistía mucho transmutaciones sí pero solo a esa temperatura por lo tanto aquí además de hablar de temperatura en el concepto tradicional de la termodinámica tenemos que hablar de frecuencia ¿vale? porque a cada temperatura el átomo por su densidad vibra sobre sí mismo una determinada frecuencia y a esa frecuencia pasó a llamarla frecuencia fonónica que no tiene nada que ver con los fonones que estudiamos en física de estado sólido no sé si te acordarás es otro concepto pero como él no tenía otra palabra dijo bueno como quiero digamos porque era un científico académico dijo pues lo voy a llamar también resonancia fonónica alguna vez yo escuchaba una confusión con esto y claro esto usted habla de la resonancia fonónica no tiene nada que ver con los fonones digo no eso es un efecto cuántico de la materia que está descrito pero que no es no tiene nada que ver le puso ese nombre por no ponerle otro ¿vale? entonces esa es la grandeza que tiene esta ecuación que descubre Joe Champion que digamos responde a la pregunta que Kerr Brandt se lleva a la tumba en 1983 ¿por qué a 37 grados y no a 38 y no a 40? entonces ¿qué ocurre cuando hay una reacción nuclear? cuando hay una reacción nuclear lo que ocurre es que el átomo de golpe por razo pasa a vibrar a otra frecuencia ¿y qué hace? para mantener el momento angular desprende materia ¿vale? o sea si no sé si yo yo sé que el ejemplo ¿no? de si yo me pongo a girar algo si giro demasiado rápido sale una piedra disparada y si giro demasiado lento la piedra se cae hay una frecuencia en la cual la piedra al momento angular es capaz de equilibrar y hacer que gire sin que se caiga o salga disparada ¿no? entonces las reacciones nucleares lo que son es forzar a la materia a través de inyectarle electrones en su núcleo en aceleradores de electrones o lo que sea a que se destabilice su momento angular y se desprenda un fragmento de esto esto yo no lo explico tal cual en el libro 1 lo explico en el adendum yo en el adendum digo soy la persona que ha lanzado la primera hipótesis de lo que es la radioactividad la radioactividad es algo natural que se debe de producir para que a una determinada frecuencia para mantener ese momento angular y para que se conserve se deben de desprender átomos o fragmentos de helio o electrones o positrones que eso sería la desintegración beta los niveles de la desintegración alfa o finalmente ese átomo de hidrógeno se convierte en un rayo gamma por conversión de E igual a N por C al cuadrado es decir si yo estreso un núcleo atómico lo que va a ocurrir es que ese núcleo atómico se va a excitar y va a desprender para conservar su momento angular ese fragmento del núcleo atómico por lo tanto yo lo que digo es no, no es compatible mi idea o la idea de Louis Kerbrandt y de Joe Champion con lo que se explica es decir la radioactividad es un fenómeno que se puede producir a cualquier temperatura siempre cuando tú tengas la suficiente energía como para excitar ese núcleo atómico pero aquí más que estar hablando de transmutaciones nucleares Kerbrandt hablaba de transmutaciones nucleares frías pero Joe Champion ya pasa a hablar de fenómenos resonantes a una determinada temperatura fenómenos resonantes nucleares a una determinada temperatura por eso por eso los seres vivos nos debemos de mantener a 37 grados para que a través de la resonancia del hidrógeno y el oxígeno podamos realizar todas estas transmutaciones y absorber esta energía del vacío que es la palabra que yo hasta ahora no había dicho que me la he reservado a Drede para poder explicarla ahora pero que en definitiva en todo sistema termodinámico y abierto porque todos los sistemas termodinámicos son abiertos no hemos explicado lo que es el concepto de equilibrio y no equilibrio y el concepto de abierto cerrado que ahora sí que no lo podemos explicar pero no es incompatible es que yo lo que insisto es que esto no es incompatible yo no voy a decir o sea el marco de validez de las leyes del agua así es uno pero los seres vivos estamos haciendo cosas que contradicen eso y que demuestran que a través de estas resonancias nucleares podemos sintetizar esta energía ya lo digo ahora del vacío te propongo como un modelo así visualizable porque para mí es como lo más sencillo para entender las cosas estas transmutaciones lo que serían o se basarían en igualar esas velocidades angulares lo que crearía algo así como que fuesen átomos porosos y entonces pudiesen unirse las piezas juntarse porque están resonando a las mismas velocidades entonces llega un momento en que se acoplan al hacerlo así por resonancia no se necesita una energía además que fuerce esa unión y esa energía además sería la que luego se emitiría como radioactividad como no se necesita el acople al final no acaba generando unas energías muy potentes y por lo tanto el ser vivo no muere por esa radioactividad esos rayos gamma tan intensos aún así tenemos el tema de los biofotones ¿bien? correcto también es otro otro tema que tocas en el libro ¿no? sí lo toco muy sucintamente porque la persona que más sabe de esto es Ana María Oliva sin duda y Ana María Oliva me ha comentado más de una ocasión que por ejemplo los trabajos de biofotónica de Garayev son secreto militar es decir sabemos muy poco de biofotones de hecho hay unos mira en Physical Review Letters habían en el año 2013 894 papers aceptados que admitían la existencia de dos biofotones ¿vale? es decir papers que habían pasado la revisión por pares tú eres físico además has hecho un doctorado sabes perfectamente que cuando algo se publica en una revista prestigio significa que varios se han encargado pero se ha puesto una mosca en la webcam se han encargado de revisar que lo que tú estás diciendo es cierto y no les tiembla el pulso a la hora de retractar un paper o sea que hasta esa época estaba plenamente aceptado de que además estas transmutaciones nucleares y otros fenómenos porque los biofotones no están todos siempre relacionados con las transmutaciones nucleares están relacionados con muchos fenómenos biológicos entre ellos las transmutaciones están bastante relacionados lo diré con los distintos plegamentos del ADN es decir hay biofotónica ultravioleta que está relacionado con el plegamento de las histonas en el ADN y a diferentes frecuencias hay un rastro biofotónico de una actividad de comunicación celular que se establece con el ADN el ADN ya lo tenemos que ver ahora como una antena ¿vale? es una antena que va emitiendo información de un lado a otro y que solamente tiene un pedazo muy pequeño que sintetiza directamente proteínas como esto los científicos esto a ver si tengo que hablar del genoma tendríamos que hacer tres programas ¿no? pero muy sucintamente lo diría así pero la actividad biofotónica no solamente lo que Monod y tal demostraron que aislaron ese gen responsable de estas transmutaciones sino que esa huella sutil en el campo biofotónico de las transmutaciones en el espectro gamma que es el más de frecuencia más elevada ya se ya se conoce ya se ha estudiado y por eso los trabajos de Garayev que es un científico aprovecho para decir que Garayev es un científico que ha falleció hace dos años en extrañas también en circunstancias era crítico con lo que pasó hace dos años y medio ya sabéis lo que es no lo voy a decir para que no tengas problemas pero Garayev crea una empresa que se llama Wave Genetics que era genética por ondas y este hombre que era un genio absoluto le requisaron todo su laboratorio de investigación precisamente en estas huellas vivas de las diferentes actividades celulares que entre ellas estaría la transmutación en el campo biofotónico gamma o sea el tema de los biofotones es un tema muy serio y es un tema de ya que ya interviene digamos el secreto ¿por qué? pues porque con las trazas de esta actividad biofotónica yo puedo hacer que una célula se ponga a trabajar mejor y hacer o sea la radiación biofotónica de un ser vivo que está en coherencia biológica yo la puedo irradiar sobre un ser vivo que está en incoherencia biológica entonces a partir de ahí con este horizonte no materialista puedo sanar utilizando ondas claro esto es muy fuerte quizá me ha ido un poco del tema pero claro me has preguntado por biofotones está bien porque vamos dejando hay cositas que luego en el próximo vídeo yo creo que profundizaremos más y esto que comentas de Karayev encaja perfectamente con la sanación por imposición de manos energética todo eso estás enviando esas esas ondas bien si tu cuerpo está en equilibrio pues el otro la recibe y esa información al final acaba mostrándose como esa mejora ¿no? eso es brutal lo que estás diciendo porque ahí hay dos libros que yo recomiendo muchísimo que son The Body Electric El cuerpo eléctrico que es un libro increíble a pesar de que solamente en las últimas páginas entra dentro de estos conceptos pero incluso es un libro que cogiendo conceptos tradicionales de electromagnetismo y demás pues estudia la regeneración tisular que se produce en las salamandras cuando pierden su cola y bueno y demuestra que es un proceso eléctrico pero luego hay otro libro de Ultral Gerber que es Medicina Vibracional que es un libro muy un tocho así un libro que se traduzió al español un tocho grande que yo recomiendo a todo el mundo porque ahí a partir de también estas evidencias también es de la biofotónica de las transmutaciones y demás al final se puede hacer un estudio de las frecuencias que emiten los que hacen Reiki y en definitiva lo que se ha visto es que los que hacen Reiki emiten unas frecuencias biofotónicas entre 5 y 40 hercios se han medido en cámaras aisladas completamente cámaras anecoicas y se ha podido comprobar que lo que en realidad están haciendo es un barrido entre estas frecuencias que estarían relacionadas con las ondas alfa, beta, gamma y delta y por lo tanto producirían una armonización yo quiero insistir en algo un concepto muy claro que Ana María Oliva lo ha machacado siempre en sus entrevistas la base de la vida es la coherencia la base de la vida es la coherencia entonces cuando sabemos que de una célula de una sola célula en un segundo salen una cantidad de información biofotónica que necesitaríamos 300 años para poder decodificar esto lo explicaba Carlos Maldos en el congreso de jornadas participativas tú imagínate la enorme complejidad de la vida la vida es esencialmente electromagnética son comunicaciones que no obedecen las leyes del electromagnetismo que conocemos van a otras leyes las leyes biofotónicas escalares y que están continuamente aportando homeostasis y equilibrio el que no quiera entender la vida en términos de equilibrio orden coherencia no puede entender la vida y lamentablemente la vida la estamos entendiendo solamente desde parámetros bioquímicos otros dos libros que yo recomendaría uno es el de Oshman se llama y se llama yo estoy mirando ahora aprovechando que el libro se llama Medicina energética la base científica eso ahí está ese es el sí 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 el primer libro sería el de Oshman Medicina energética y también hay otro de Dawson Church que este es más de divulgación pero hay una parte muy buena que es el análisis de las frecuencias que se producen en el cerebro cuando la gente entra en estados místicos estáticos en los que se muestra claramente que se produce un barrido una intensidad mucho mayor de todas las frecuencias que es capaz el cuerpo de emitir y esas frecuencias luego se descubre que están asociadas a las frecuencias de regeneración de los tejidos del cuerpo sobre todo las frecuencias bajas son las de regeneración del sistema nervioso las que entrarían dentro del delta las que están por debajo de 2,5 hercios o algo así también es muy interesante ese punto y quería ya por último apuntar cuando habéis visto en la fórmula que pone 37,8 grados tenemos que tener en cuenta que cuando nos ponemos un termómetro fuera del cuerpo estamos midiendo la temperatura en la piel pero la temperatura interior del cuerpo puede ser diferente puede llegar a esos 37,8 aunque haya personas que están a 36 en el exterior porque la temperatura externa depende mucho del riego sanguíneo que hay hacia afuera si yo tengo mucha tensión interna y se cierran el flujo de sangre pues entonces el calor interno no sale entonces no nos confundamos mi temperatura medida con el termómetro con la temperatura que tiene dentro del cuerpo que es la que coincidiría con esas resonancias que para los diferentes animales luego cambia por ejemplo las gallinas tendrían esos 40 grados que también hay otras transmutaciones que también lo explicas en el libro e incluso los peces que hay peces que pueden vivir en zonas árticas a cero grados porque también hay otras transmutaciones que funcionan a esas temperaturas sí más en concreto al manganeso al hierro a cero grados del manganeso transmuta al hierro y hay varios papers que describen el proceso como los peces del ártico fabrican unas glicoproteínas que les permiten sobrevivir a temperaturas bajísimas pero no incluyen la transmutación entonces cuando tú incluyes la transmutación empiezas a ver que ¿qué hay en el agua de mar? en el agua de mar hay mucho hierro y sin embargo cuando miras ese animal no tiene hierro y tiene mucho manganeso porque ha sido capaz de sintetizar esa y al revés con los animales de aguas calientes o sea en el libro de público dos papers os acordarás uno sobre las glicoproteínas en los animales del ártico que lo saco de un gran investigador que es Alex Putney del que hablaré en la siguiente charla pero al mismo tiempo también aporto la idea de que cuando analizo los peces de aguas muy calientes me encuentro con grandes cantidades de cobre y sin embargo no encuentro hierro y no haya tanto cobre en el agua hay mucho hierro pero hay poco cobre entonces ahí es la prueba de que la transmutación del hierro al cobre enfría y la transmutación del cobre al manganeso del hierro al manganeso el manganeso tiene menos número atómico el cobre tiene más lo tengo que decir el hierro es 26 entonces si bajo de 26 a 25 me estoy calentando a través de las glicoproteínas y si subo del cobre del hierro al cobalto al níquel hasta el cobre me estoy enfriando cuando estoy en aguas calientes y hay muchas más hay muchas más estas son bastante exóticas pero hay muchas más precisamente que comentas en el trabajo de Kerbrand que él se da cuenta que las tribus que viven en el desierto toman sales precisamente para utilizarlas como medio de bajar su temperatura al hacer esa transmutación porque creo que eran sales de potasio y luego en la orina lo que se encontraba era el sodio sí a ver esa es la más famosa de todas hay que entender que Kerbrand lo que hizo fue haceros un gran trabajo experimental que demostraba que estas transmutaciones existían pero murió sin saber por qué murió sin conocer esta temperatura fonónica si Kerbrand en su tumba de muerte le llegan a explicar la ecuación de ese hombre yo creo que vive 100 años más de la energía porque esa ecuación fue clave para comprender esto pero yo cuando digo que hay más has citado unas que son importantes pero la más clara de todas fue cuando Luke Kerbrand se trasladó a Algeria y en Algeria lo que hacía pues se daba cuenta de que los trabajadores que trabajaban en el desierto en una planta de extracción de gas si no recuerdo mal que había ahí en los años 50 pues tendían esta tendencia de incluso los beduinos de echar sal en el té ellos tomaban en el té le echaban sales de sodio entonces él descubrió que el sodio que luego cuando analizaba la orina de esas personas no encontraba casi nada de sodio encontraba mucho potasio eso en los periodos que van de mayo hasta septiembre porque ahí es normal que en esos periodos que van de mayo a septiembre la temperatura pueda estar por encima de los 37 grados incluso llegar a los 50 como eso en Francia no se producía y Kerman era francés Kerman se trasladó al sur de Algeria a la zona que en esa época pertenecía a Francia en Algeria se independizó más adelante como francés fue ahí a hacer este trabajo de investigación y fue eso clave absolutamente clave para que después podamos extender el estudio de las transmutaciones a muchos seres vivos porque no todos los seres vivos están a 37 grados los reptiles por ejemplo pueden estar a 17 a 24 y ahí también se han aislado esas transmutaciones resonantes responsables de esto pero claro sin una coherencia biológica que te permita mantener esa temperatura para que tú gracias a esa temperatura puedas sacar esa energía de punto cero esa energía inmaterial a esa temperatura concreta pues esto no es posible y eso solamente se consigue gracias a que la vida tiene una enorme capacidad de coherencia biológica que está más que demostrada y sobre lo que te decía siempre pasan de puntillas sobre este tema pues ahora volviendo al principio ya enlazamos con esa termodinámica que nos explica en el instituto de la universidad y que no es la termodinámica de la vida la termodinámica de la vida se empieza a explicar pues en los años 60 por Ilia Prigoyín y otros investigadores que lo que estudian es los sistemas alejados del equilibrio que incorporan energía y materia de su ambiente y esos sistemas pueden organizarse autoorganizarse y mantener sus estructuras gracias a que captan esa energía y esa materia de su entorno y eso precisamente es lo que se mostraría en este caso de las transmutaciones pero también se mostraría por ejemplo en el caso de la fotosíntesis es decir la fotosíntesis la energía de los rayos solares no es suficiente para separar esa molécula de agua y sin embargo nos dicen que no que la clorofila es una enzima que hace magia literalmente porque nunca te explican cómo es ese proceso hace magia y le da la energía que le falta si tomamos esa energía del vacío o de los campos escalares que ahora vas a contar pues entonces ya tenemos la explicación es decir esas enzimas pueden ser resonantes y entonces almacenar una energía que no es suya propia sino que es de ese campo y que pueden prestar para realizar esas reacciones y entonces la vida utiliza toda la gama de reacciones tanto las de transmutación nuclear que le facilitan el control de la temperatura y los materiales que necesita para la propia vida como la absorción de energía para los procesos metabólicos que se necesiten ¿no? Claro claro son los dos procesos conviviendo yo quiero insistir en esto no hay incompatibilidad el problema de cuando tú hablas de lo que es que tenemos que reescribir todos los libros de química no tenéis que añadirle un anexo tenéis que añadir un anexo o lo mismo lo otro queda como un anexo pero claro entonces en el caso de sabes que en el caso de de lo que sería lo de las plantas la fotosíntesis intervienen las porfirinas y yo cada vez tengo más claro que las porfirinas pueden ser simbiontes es decir partículas brownianas que son capaces de catalizar el proceso nuclear ¿vale? es decir que además de esos hongos y de esas levaduras los simbiontes que son esas partículas brownianas que hay en la sangre esas escorias que lo llaman partículas brownianas estas partículas brownianas que son los los biones microcimas como que llamamos llamarlos que además ya comentábamos en otro vídeo que para existir necesitan tanto la energía del vacío como la energía del campo electromagnético para pulsar ¿no? claro lo que pasa es que eso en concreto de las porfirinas lo quedo mantenido en el momento como una hipótesis porque no hay paper o artículo que haya estudiado eso pero a ver cuando tú has visto ya tantos papers que lo que hacen es decir bueno esto que los biólogos no pueden explicar como las glicoproteínas en los animales en los peces del ártico lo puede explicar la transmutación cuando tú vas viendo que hay tantas veces que cuando incluye la transmutación nuclear hay procesos biológicos que se pueden entender es cuando inmediatamente sospechas poderosamente de que en la síntesis de la liberación de la energía de la fotosíntesis interviene necesariamente un proceso nuclear controlado por las porfirinas la cual estaría controlado por los endobiontes que serían los responsables de colimar esta energía no material y por lo tanto sería lo responsable la fotosíntesis de que la famosa planta del señor Latimer pues esté aumentando su masa que incluso los seres vivos hay teorías que la melanina produciría el mismo tendría la misma función que la clorofila correcto por ejemplo los ojos que necesitan muchísima energía para funcionar pues cerca del nervio óptico hay como una concentración de melanina muy grande que sería como pues el productor de esa energía que captarían a través a través de la luz y el vacío eso es lo que viene a decir un poco el doctor Arturo Solís y y yo ahí pues bueno pues me inclino a pensar que sí pero tú sabes tú que has leído Magna Ciencia sabes que cuando yo digo que hay una transmutación al menos aporto un paper para demostrar que esto es así por lo que yo te decía la ley de la pelota de tenis yo no tengo una pelota de tenis para las porfirinas y para la teoría del señor Solís la tengo pero tengo sobradas sospechas de que efectivamente es así pues nada coméntanos ese último punto del campo escalar y ya con eso cerramos por hoy sí porque ha sido una sesión contundente yo la he disfrutado mucho porque bueno hemos hablado de muchas cosas que siempre con la voluntad de que los que siguen libertad emocional pues puedan puedan aprender porque bueno yo soy una persona esencialmente de sentido común y práctica lo que me gusta es explicar cosas para que la gente entienda comprenda y tal el campo escalar ahí nos tenemos que ir a la historia del electromagnetismo cuando James Clark Maxwell escribe no sus ecuaciones nos dicen las ecuaciones de Maxwell escribió Maxwell no es verdad escribió Lorenz que reescribió las ecuaciones que había escrito antes Heaviside porque Maxwell se encontró con un lío matemático que no había Dios que solucionará y que sigue sin solución a fechas de hoy en día estamos hablando de mediados del segundo tercio de principios del segundo tercio del siglo XIX Maxwell se dio cuenta de que trataba de explicar la ley de Faraday la ley de Ampere y por qué una pila produce un campo magnético y por qué un campo magnético variable pues puede producir un voltaje que es la base de la transmisión de energía alterna que tenemos hoy en día bueno esto daría para explicar una historia muy larga pero Maxwell lo que sí hizo es decir bueno vamos a ver aquí necesariamente la propagación del electromagnetismo o de lo que sea que hay aquí porque en esa época no había instrumentos los tenemos que situar en una época donde era muy difícil todo estaban haciendo no habían amperes no habían coulombs no se sabía cuánto hierro tenía que ver en un entre hierro para hacer un transformador eso Tesla lo mantuvo en secreto cuando presentó su transformador dijo si pones tanta bobina aquí tanta bobina ahí pues tendrás pero no te decía cómo tenía que ser el entre hierro no te explicó la estéresis del hierro para poder explicar la inducción en fin todo esto se fue descubriendo pero ya desde el principio lo que quiero decir es que mucho antes de que se construyera la primera central eléctrica y demás Maxwell ya tenía muy claro de que las ondas digamos de electromagnetismo se tenía que propagar de dos maneras la primera era transversal y la segunda era longitudinal ¿vale? cualquier geólogo sabe que cuando hay un sismo terremoto se está transmitiendo dos tipos de señales las que se llaman las ondas S y las ondas P unas son transversales vibran así y las otras vienen así longitudinales entonces Maxwell lo dejó muy escrito tienen que ver unas y tienen que ver otras entonces Hertz descubre las ondas electromagnéticas que por eso se llaman ondas hercianas y se encuentra de que son transversales contrario a lo que pensaba Maxwell Maxwell pensaba que tenían que existir mayoritariamente longitudinales y luego también transversales ¿cuál fue su sorpresa? que al descubrir que una onda esas ondas que había descubierto Hertz respondían a la polarización es decir una onda incoherente si yo le pongo un polonímetro pasa a vibrar con el vector del campo eléctrico en una única dirección eso se llama polarizar eso se está haciendo continuamente en óptica ¿cuál fue su sorpresa? cuando al descubrir Hertz que respondían a la transversalidad las ondas longitudinales empezaron a quedar como bueno algo que ya veremos a ver qué día descubrimos y ahí fue donde Tesla entra en juego porque Tesla lo que hace es varias patentes que finalmente acaban desarrollando una patente del año 1905 donde te dice dos cosas que son muy importantes la primera de ellas que había descubierto que estas ondas que él llamaba que no tenían nada que ver con el electromagnetismo que le llevaron al proyecto de Van der Klai famoso proyecto de Van der Klai eran ondas que no eran paradas por la tierra se transmitían por la tierra a diferencia de las ondas transversales las ondas de rayos se tienen que propagar por el aire para rebotar con la hidrosfera y ser emitidas las ondas del teléfono y todo esto las que conocemos pero las ondas longitudinales se tienen que transmitir por el suelo porque las ondas longitudinales parece que la materia no les afecta ¿vale? entonces Tesla descubrió estas ondas longitudinales que luego se han llamado ondas escalares y con ello pretendía transmitir energía e información a todos los lugares de la tierra pero estas ondas tenían la gran particularidad de que no podían ser frenadas por nada como te digo y me hago un poco pesado un poco así porque se ha comprobado también que la actividad biofotónica de muchos de los seres vivos no puede ser parada por una placa de plomo por más gruesa que esta sea es decir que una placa de Petri donde yo estoy matando a una célula automáticamente esas mismas células puestas separadas por una placa de plomo están recibiendo el bioestímulo de que están siendo atacadas esto es un experimento que los rusos llevaron a cabo en los años 70 y esto sería las ondas longitudinales entonces ¿por qué esto es importante? pues es importante porque las leyes termodinámicas lo que nos dicen o aplican es en sistemas cerrados y en equilibrio y claro las ondas longitudinales las ondas transversales no yo me pongo en una celda de Faraday y me aíslo completamente el teléfono y todo lo que sea de esa radiación me quedan oscuras y ahí no me llega absolutamente nadie si lo paro con un metal pero claro estas ondas no y parece ser que la vida está en clara sintonía con estas ondas esto es lo que después los físicos para tratar de entenderlo han pasado a llamar energía oscura materia oscura y toda una serie de complicaciones matemáticas brutales para no hablar de algo que experimentalmente es muy sencillo de entender que es que la propagación no solamente es transversal sino longitudinal el por qué es además de transversal y longitudinal me daría para explicar una clase larguísima que tampoco viene a cuento pero esto es lo que pone en jaque el segundo principio segundo principio te dice sea un sistema cerrado y en equilibrio el equilibrio termodinámico como tú muy bien has dicho no es posible de conseguir porque todos continuamente estamos intercambiando energía y no existe el equilibrio sino que y además cuando hay un proceso muy lejos del equilibrio tú sabes que se forman lo que Prigogín llamaba los estados metastables que has explicado antes es decir que se procesen se producen procesos de reorganización espontánea que dan lugar a otros estados pues esto da lugar a una cosa que se llama el equilibrio metastable que tú conoces muy bien porque tú hiciste tu doctorado en termodinámica pero quizás esta parte de la transmisión longitudinal del electromagnetismo es lo que pone por dos veces en jaque el famoso segundo principio el segundo principio le vale como te digo a un ingeniero que está diseñando un coche o le vale perfectamente si los conceptos de aumento de entropía están muy bien medidos y todo esto está muy bien medido pero ostras cuando entra en juego la vida te das cuenta de que esto no funciona así para mí es muy claro que toda onda que se propaga en un medio tiene esas dos opciones o se propaga longitudinalmente o se propaga traversalmente pero si quitas el medio entonces es cuando empieza el problema y eso es el éter el éter se quitó de en medio y entonces se generó el caos la física está funcionando en la magia pura porque no tiene ese medio es el que te lo permite explicar todo claro si añades el medio del éter que encima la cuántica ya te ha dicho cómo funciona porque es un superfluido pues entonces ya está ya solucionas todos los grandes problemas incluidos el que ha encontrado el quantum fracture hace poco sacando un vídeo en youtube diciendo que es que los físicos no entienden el vacío pero cómo lo vais a entender si habéis quitado el medio que precisamente constituye el vacío bien pues claro la electricidad es exactamente igual el electromagnetismo es algo que se propaga dentro de ese medio entonces pues necesitas esa propagación longitudinal y transversal las características pues ya se modelan pero es que si no tienes la base claro es que es que eso es el clavo hay una cosa que no entienden y parece como niños de tres años si cualquier forma material del mundo puede estar caracterizada por una permeabilidad eléctrica y una permeabilidad magnética cualquiera materia coges un trozo de plástico tiene una permeabilidad magnética tal y una permeabilidad cuando multiplicas todo eso te da la velocidad de la luz en ese medio pero cuando lo haces con el vacío te ocurre lo mismo la velocidad de la luz es multiplicar la permeabilidad dieléctrica del vacío por la permeabilidad dieléctrica diamagnética del vacío por lo tanto la no materia también es una forma de materia que tiene unas propiedades muy bien definidas si el vacío no tuviera no fuera no existiera el éter ¿por qué? el vacío se puede definir con propiedades no tiene sentido es una contradicción total o sea es una contradicción con ellos mismos es decir todo lo que es forma material tiene estas características que permiten que las ondas se propaguen en ella y lo que no es inmaterial también por lo tanto lo que es inmaterial también tiene que tener unas propiedades para que se pueda transmitir a través de ese medio es un contrasentido total o sea negar el éter es mover la ciencia a la prehistoria más prehistórica y bloquear el avance y bloquear el avance pero lo vamos a dejar aquí todo 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 es que es una cuestión de física es una cuestión de biología de geología la formación de la tierra pues lógicamente la masa de la tierra está aumentando ya lo saben los días cada día duran un segundo menos cada día tienen que estar metiendo un segundo menos ¿por qué? porque la masa aumenta el momento angular baja y por lo tanto el día es un poco más largo entonces y estas fluctuaciones del día se han visto estas fluctuaciones no pueden ser gravitatorias tienen que ser porque la tierra es un ser que está creando materia también al igual que están haciendo las plantas al igual que está haciendo todo el mundo pero eso sin el éter no tiene ningún sentido pues lo dejamos aquí porque todo esto es lo que nos va a llevar en el próximo vídeo a hablar del éter y el akasha es decir a fusionar todo ese conocimiento ancestral espiritual con el conocimiento físico que hemos adquirido en estos últimos siglos y que encajan perfectamente y entonces ya hasta podemos explicar la espiritualidad para que todos podamos a mi entender usarla de la manera más efectiva así que os dejamos ahí ese ese anzuelo para el próximo vídeo y nada muchísimas gracias Arturo es una maravilla tenerte aquí contándonos todo esto un vamos un privilegio y nada despídete como te arroyo yo he sido un poco pillo y bueno yo he sido un poco pillo porque ya te he adelantado una cosa no he podido evitarlo pero bueno me parece que también era procedente porque el diálogo se estaba poniendo muy interesante y también me gusta adelantar que todo esto que hemos estado explicando hasta ahora quizás para llegar a este culmen que es la siguiente sesión donde vamos a hablar de esto así que nada contento de poder haber aportado algo a tu maravilloso canal y sobre todo comparecer aquí con la mayor de la humildad tratando de que la gente entienda la vida que vivimos claro y nada con toda la ansiedad ya por recibir tu próximo libro pues te despido y pero hasta dentro de muy poco que volveremos con ese maravilloso vídeo que será el que nos permita entender ese encaje entre la espiritualidad y lo material que es muy sencilla y muy lógica no os preocupéis un grandísimo abrazo a Artur y a todos los que nos estáis viendo igualmente un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo no lo perdáis chao muy buen programa ¿no? sí, sí no lo perdáis no lo perdáis